Bueno, lo que ha sucedido ahora es que se nos ha caído, no nos ha caído, es que suena por ahí. He parado porque escuchaba que sonaba algo, como si se hubiese caído algo, pero no nos ha caído nada. No nos ha caído nada, pues he seguido mi camino y ya está. Lo que suena es esta bolsa que está aquí, pero lo va a centrar un poquito. A ver cuánto aguanta. Bueno, pues pasa la arma. De momento aguanta un poco más. Bueno, ahora sí que nos cayó. Va a esperar que pase este coche desde ahí porque se nos ha colgado el alerón. Vamos a ver. Son las 4 y 43 de la mañana. Y esto se nos va a soltar por completo. Y ahora yo como ato esto a estas horas. Está todo oscuro. A ver cómo ato yo esto ahora a estas horas. Y no puedo quitarlo porque está atado. Bueno, no sé cómo lo voy a hacer. Pero aquí está el resultado. Seguimos con la parte, a ver si arreglamos esta parte de aquí. Se ha dañado, se ha caído por el camino y se ha hecho esto. Le voy a meter una cuerda por aquí para que se sujete. Y llegar hasta la descarga. Bueno, lo pude arreglar colocándole este precinto que he encontrado en el cajón. Y por lo menos aguanta hasta el sitio.